Vencer la culpa, ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo de mañana, viernes y las cosas se pusieron más complicadas que nunca Como vimos en el avance, todo parece indicar que Leandro al fin de cuentas va a pagar por todo lo que ha hecho Puesto que la policía llegó a la casa y bueno, fueron a buscarlo directamente a él Recordemos que ya confesaron y dijeron que este estuvo a punto de cometer un asesinato en el hospital Así que ya veremos que es lo que pasa en el capítulo de mañana Pero recuerden amigos que estamos ya prácticamente en la recta final de esta telenovela de Vencer la culpa Y todo se va a poner cada vez más complicado o puede ser todo lo contrario al final Ya que siempre se han complicado las cosas con Leandro y con todas las cosas que ha hecho Y de igual manera con el resto de personajes que siempre han actuado en el lado del mal Así que por fin habrá justicia, estamos cerca de la justicia así que no se pierdan estos últimos capítulos de Vencer la culpa